En esta ronda de discusión procedemos a darle el uso a la palabra a la senadora Nancy Sánchez Arredondo del Grupo Parlamentario de Morena. Gracias, presidente. Con la venia de la mesa, compañeros senadores, señores caballeros, bienvenidos al Senado de la República. Hoy deseo hablar de este dictamen no sólo como senadora originaria de la región en donde más se practica la pesca ilegal. Por la cercanía que tenemos con los Estados Unidos, las embarcaciones extranjeras, no sé si algunos lo conozcan, creo que el senador Bonilla, por ser senador de Baja California, sabe perfectamente bien de lo que hablo. Baja California, por la cercanía de Estados Unidos, vemos en nuestros mares muy cercanos la pesca deportiva norteamericana haciendo y deshaciendo en nuestros mares, en nuestras aguas territoriales y no hay ninguna autoridad que detenga esa devastación que hacen de nuestras especies. Lo hago también en mi calidad de presidenta de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, porque desde esa posición he podido constatar y recibir de las diversas reuniones con organizaciones y grupos de pescadores la constante queja por la intromisión de este tipo de navegaciones que sólo vienen a saquear nuestros mares en detrimento de los pescadores legales de nuestro país y del hábitat natural de muchas especies endémicas del Golfo de California. Si bien me da mucho gusto la aprobación de este acuerdo con el que México cumple con su responsabilidad de contribuir a la lucha internacional por la erradicación de la pesca ilegal en todas sus vertientes y modalidades, la realidad es que también debemos dejar claro que no es suficiente empapelarnos con acuerdos que luego dejamos de cumplir en los hechos. Y es que no debemos dejar de lado que mientras el promedio de la pesca ilegal en la mayoría de los países de América Latina se estima en un 20 o 25 por ciento, en nuestro país le estamos rozando al 50 por ciento. Y así lo ubica la misma autoridad pesquera. Este hecho es producto de factores diversos, entre los que se cuenta la corrupción que aún no hemos terminado de combatir, la falta de personal y equipamiento de las autoridades encargadas de la protección y vigilancia de nuestros mares, sobre todo del Golfo de California, en donde se lleva a cabo la mayoría de la pesca ilegal, por ser un mar donde tenemos una especie única que es la vaquita marina y bueno, nosotros lo vivimos. Por eso comparto mucho la visión del senador Zamora Guzmán y del senador Raúl Elénez y de varios senadores que han estado aquí proponiendo que debemos darle armas, que debemos darle dientes a la autoridad, a la marina, a la cona pesca, para que vigilen nuestros mares y sobre todo endurecer las acciones ilegales a barcos extranjeros que deseen arribar a nuestros mares, a nuestros puertos. Pero insisto que es importante que estas medidas de vigilancia vayan acompañadas con acciones concretas, directas, permanentes, de la autoridad responsable de supervisar las buenas prácticas de la pesca, de aquellas que se encargan de vigilar nuestros mares y puertos. Recordemos que México ya ha sido sancionado por las autoridades de Estados Unidos, ahí sí son muy severos, impidiendo el arribo de buques mexicanos a puertos de aquel país en el Golfo de México por encontrar embarcaciones realizando pesca ilegal en su zona marítima. Pues entonces, de la misma medida tenemos que tomar acciones en la misma medida que ellos toman acciones en sus aguas territoriales. Y esto, por desgracia, tiene mucho que ver con la falta de vigilancia adecuada y de presupuesto. Por lo tanto, si nace este importante acuerdo, esta lucha internacional contra la pesca ilegal, el prohibir el arribo a cualquier puerto para debilitar su actividad. Por eso mi apoyo a esta propuesta, a este acuerdo es importante, pero hay que recordar que hay pendientes todavía para fortalecer estos temas de vigilancia en nuestros mares y que todas las leyes, tratados y acuerdos no se conviertan luego solamente en un boomerang en donde los que más padecen son los pescadores legales, los ribereños, los verdaderos pescadores. Es por esta razón en que vamos a seguir insistiendo en dotar de dientes y de armas a la autoridad pesquera, a la marina para la vigilancia de nuestros mares. Cualquier país quisiera tener 11 mil kilómetros de litorales como nosotros, cualquiera. Tenemos el privilegio de estar rodeados de mares ricos y obviamente una tentación para embarcaciones de otros países japoneses, norteamericanos, chinos, por nombrar algunos. Por esta razón solicito respetuosamente su voto a favor de este dictamen. Muchísimas gracias, compañeros. Gracias.